Música De verdad en todo corazón les agradezco por todo el apoyo que hacen de mis personas en la vida para brindar una mejor atención a toda nuestra ciudadanía. La idea de hoy pues ustedes vienen a traernos el honorato de esta unidad del TAC la cual será el gran ayuno para atender a las familias de la especial, a las familias más alejadas, a las familias con la vulnerabilidad para poder nosotros aceptar los servicios que les reciba durante el periodo final. Música Quiero comentarles que tengan la confianza que el Club Rotary Matamoros seguirá sumando siempre por, ahora sí que por Matamoros, en los diferentes temas, el día de hoy a la mejor en el tema de salud, pero seguiremos sumando en los diferentes temas como es educación, cultura y deporte y donde, ahora sí que donde nos llaman ahí estamos siempre para apoyar y ayudar. Esto seguramente va a ser de grande bendición a mucha gente que lo está refiriendo. Nunca hay recurso que alcance, pero cuando cada quien ponemos nuestro granito de arena, esto permite que las cosas se expandan, que podamos llegar efectivamente a más y muchísima más gente que requieren cada una de las colonias. Música 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 Música